Se la dedico con mucho cariño para Juan, de parte de su mujer, la Manoli. El bueno es tu bella, no lo lleva a ver, y no lo vea con tu premio, no se te quiero. Tu familia loca, mi bracito ha luchado, con su poder y su tío no me lo ha faltado. Alemón, te quiero dedicar a tu hermosa canción, hoy es tu cumpleaños. Oh, 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 oh. Oye, aquí estoy, donde el ritmo que te gusta ya aquí estoy, para que yo te lo bailes ya aquí estoy. ¡Aquí al cielo, baile! ¿Aquí estoy, donde el ritmo que te gusta ya aquí estoy, para que yo te lo bailes ya aquí estoy? ¡Aquí al cielo, baile! Y no estamos alejando Que se lo bailen, que se lo bailen Que se lo bailen, que se lo bailen Que se lo bailen, que se lo bailen Ya que se lo bailen, que se lo bailen Que se lo bailen , que se lo bailen Ya aquí estoy, con el ritmo que te gusta, ya aquí estoy, para que tú te lo bailes, ya aquí estoy, para que te lo bailes. Ya aquí estoy, para que te lo bailes.